¿Y tú, Jorma, aceptas por legítima esposa a Juliana ante la adversidad, la dificultad, la enfermera y la salud? Sí, acepto. Si hay alguien que se oponga a esta boda, que hable ahora o calle para siempre. Yo me opongo. Amiga, ¿cómo te vas a causar? Ese man es un tóxico. Te va a cerrar el Instagram. ¿Y qué va a pasar con nuestro ganado? El Chugardari. Salsa Chocke. Uh-Hum, ajá, esto es salsa choque. Uh-Hum, ajá, se formó el de pelote. Uh-Hum, ajá, no esperes que yo te toque. Uh-Hum, ajá, pa' formar tu alborote. Uh-Hum, ajá, esto es salsa choque. Uh-Hum, ajá, se formó el de pelote. Uh-Hum, ajá, no esperes que yo te toque. Uh-Hum, ajá, pa' formar tu alborote. Se formó el alborón, tom, tom, la gente gozándome.